Vuelve a mi mente una vez más, todo lo que viví, todo lo que he dejado atrás, hoy me acercan más a ti. Tú me enseñaste la verdad, yo aprendí a perdonar, me regalaste tanta paz que volví a nacer creyendo más en ti. Y pude arrancar esta soledad, tengo tantas ganas de gritar que no existe más la oscuridad. Si tú eres mi luz, mi luz, la fuerza dentro de mi ser. Mi luz, mi luz, la fe que siempre sentiré. Mi luz, mi luz, por siempre. Nunca sabré lo que vendrá, tú me lo escribirás. Pero si vuelvo a tropezar, sé que tú jamás me vas a abandonar. Y vas a arrancar esta soledad, tengo tantas ganas de gritar que no existe más la oscuridad. Si tú eres mi luz, mi luz, la fuerza dentro de mi ser. Mi luz, mi luz, la fe que siempre sentiré. Mi luz, mi luz, mi luz, mi luz. Mi luz, mi luz, mi luz. Mi luz, mi luz, mi luz, mi luz, mi luz. Mi luz, mi luz, mi luz, mi luz. Por siempre, vuelve a mi mente una vez más todo lo que viví. ¡Adiós, comenta! Gracias por ver el video.